hola amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal ángel geraldo tech en este vídeo vamos a estar aprendiendo cómo hacer una ruta en google map con varias direcciones tenemos un vídeo de esto que ya han podido ver pero aquí vamos a ser más específicos y el mismo le va a servir a los pequeños comerciantes que tienen que hacer rutas para hacer entregas o en particular a cualquiera de nosotros que quiera visitar varias direcciones y saber cuál sería una ruta idónea para hacer esto es muy fácil lo podemos hacer tanto desde el celular como desde la computadora pero digamos que usted está planificando una ruta bien temprano en su casa y lo está haciendo desde la computadora entonces vamos a poner aquí un primer lugar para él el primer lugar que yo voy a poner aquí es un lugar que se llama luna bar vamos a poner este lugar y entonces inmediatamente el sistema me va a preguntar aquí que aquí yo le voy a decir que quiero las indicaciones de cómo llegar tienen que saber aquí que hay opciones como vehículo que si es en carro si es en tren si es caminando en este caso vamos a poner lo que es un vehículo que puede ser un motor que es donde generalmente los deliveries hacen las entregas entonces lo que mucho nos vemos no vemos es esta siguiente opción que está aquí que dice agregar destino es muy importante que miren acá porque aquí es que vamos a agregar el siguiente destino ya pusimos un lugar que es luna bar entonces vamos a poner otro sitio que es el parque mirador mirador del este que es este que está aquí entonces ese es el segundo sitio entonces fíjense como de aquí 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 yo tengo el segundo punto y el punto final se me marca en rojo pero es el pero perdón el punto final yo tengo dos puntos a donde voy a ir este que es el que se llama luna y este que es el que se llama parque del este yo aquí puedo intercambiar las posiciones y dinámicamente se me va a hacer un cambio en el mapa porque esto es importante esto es importante porque de la posición de las direcciones en muchos casos en muchos negocios tiene que ver con el orden de los pedidos es decir que yo voy a hacer yo quiero construir la ruta en base al orden de quien me pidió primero para entregarle primero o en el orden de que se haga una sola ruta bueno eso va a depender de su política lo importante que usted sepa que usted lo puede mover aquí vamos a agregar un tercer destino es el tercer destino vamos a decir que es la sirena que es una tienda que está que está cerca de la zona donde estoy entonces vamos a buscar esta tienda entonces fíjense que esta tienda aquí me está haciendo como un devolver entonces yo puedo ver si me conviene cambiarlo y al ver si me conviene cambiarlo entonces yo estoy viendo como que es una ruta más directa también yo puedo ir chequeando los tiempos que me va mostrando acá según yo cambie yo veo que el tiempo aumenta o disminuye entonces yo puedo cambiarlo de forma tal que el tiempo sea menor bastante interesante verdad entonces vamos a agregar un último lugar que vamos a llamarle dial bar vamos a decir y estoy haciendo una ruta para entregas entonces yo veo aquí que aquí pasa algo y va acá y luego se devuelve claro yo puedo ampliar esto para ver todo eso pero ya aquí yo tengo la ruta entonces vamos a ver qué otras cosas interesantes tienen luego que yo hago esto aquí me dice una opción enviar al teléfono instrucciones sobre cómo llegar o sea todo esto que yo diseñé yo se lo puedo enviar a un número oa un correo entonces yo voy a hacer así y aquí me salen las opciones enviar al iphone que es mi teléfono enviar a un correo o enviar a a un número de teléfono que también está asociado a esta cuenta yo lo voy a enviar a un correo que es este con qué fin con el siguiente cuando esto llegue al correo lo voy a abrir aquí en gmail yo voy a copiar yo voy a copiar esa dirección aquí me llegó el nuevo correo y yo aquí puedo darle un clic derecho y decirle copiar link de enlace ese link de enlace ese link de enlace yo puedo este lo voy a poner aquí fíjense ese link de enlace yo se lo puedo pasar por whatsapp al por ejemplo al encargado de hacer el delivery a mi mensajero y cuando él lo abra le va a aparecer esta misma ruta que está aquí ajustada a su ubicación porque aquí donde dice tu ubicación cuando yo se la pase a él va a ser su ubicación entonces esa ruta vamos a suponer que tiene una opción podría hacer que tiene que venir aquí a mi ubicación a recoger los paquetes y luego él entonces con esta ruta se va entonces simplemente yo pasándole el 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 enlace que le acabo de mostrar por whatsapp ya él tiene todas las rutas ahora bien una vez hecho esto para el día siguiente habría que hacer el mismo trabajo dependiendo las direcciones que me envíen las personas a las cuales yo tengo que hacerle la entrega esto es bastante eficiente pero no es que se graba porque al contrario del vídeo que hicimos anteriormente eso es una ruta que es fija digamos lugares consecutivos en el vídeo anterior hablábamos de lugares fijos por ejemplo si usted es un agente de bienes raíces y quiere registrar la ubicación de todos los proyectos ya es distinto porque aquello va a ser fijo porque esos proyectos van a estar en lugares fijos en este caso estamos hablando de rutas que cambian día a día según digamos el el orden de los pedidos y es algo que se puede hacer bien temprano en la mañana para que para entonces hacer la entrega al día siguiente o el mismo día en la noche al cerrar pues los pedidos espero te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte al canal dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dale like y comparte bye bye